Hey, buenas chicos, estamos ya grabando, si, perfecto, pues bienvenidos una vez más, esta es mi, bueno estamos en el LoL, esta es mi última rank de las 10, y nada, me ha tocado jungla, he puesto el aleatorio, y no sabía muy bien que piquearme, es que dije, bueno, Rengar, hace mucho que no lo juego, como podéis ver lo juego muy poco, y nada, vamos a ver que tal, estamos contra un Yi, el resto saben jugar más o menos bien sus campeones, tienen maestría, Urgot sabe jugar menos a Urgot que yo a Rengar, y eso es decir mucho, os lo aseguro, y nada, vamos para allá, no soy muy partidario de estas tres potis, vamos a empezar por el rojo, bueno, vamos a empezar por el bot, el invade, invade por aquí, eh, dos próximos ataques, esto pega un slow, supongo que lo va a pillar, vamos con esto, vamos con esto, o no sé, vale, o vamos con esto, vamos con esto, vamos con esto, vamos con esto, es el fabrication de vanilla, o sea, y en lugar de Estoy en jungla, que no se me olvide, se me estaba olvidando que era el jungla, eh? Uy, tengo un poco de frio, esto es importante para el juego, pues no, bueno vamos a coger su rojo, luego vamos a coger mi azubul, y nada, todo muy normal, sensu, para allá, eh, bueno antes por si acaso vamos a ir directamente hacia mi rojo, por si por algún casual se ha ocurrido cogérmelo, por lo que estoy viendo voy a hacer una especie de contra jungla, contra invade, aquí está efectivamente. Pues nada, no les ha salido nada bien, eh? Así que vamos a llevar dos kills, así no vas a empezar, y yo lo veo perfecto, pensé que íbamos a ir mucho peor. Eh, bueno, me ha llevado su red, me ha llevado mi red, estamos ahí, y bueno, nada. A ver, este Urgot, si se columpia mucho, muy bien, Urgot no tiene TP, no vamos a perder el tiempo, vamos a ir directamente a hacerme los golems, luego voy a una ruta así en especial, en plan de ahora esto, ahora lo otro, meh, voy un poco así ya ya. Muy bien, esto por aquí, esto por aquí. Eh, sé que esta no es la mejor estrategia, ni con este campeón, ni en jungla en general, pero, de verdad, que no es mi línea, eh, Neko, ten cuidado ahí, no es mi línea, no soy jungla, ya os lo digo, lo juego porque me ha tocado aleatorio, y lo único que voy a intentar, es hacerlo lo mejor posible, para no liarla, ni mucho ni poco, no liarla, y ya está. Y vamos a ver que sale, que puede salir, bueno, y que va a salir. Después de esta lo más seguro es que vaya más allá, que tengo poca vida, y no me quiero arriesgar. Vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar las botas, comprar dos de estos, y vamos para allá. Eh, ten cuidado, Neko, 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 Neko. Eh, uy, me gusta eso. Vale, estaba yendo hacia allá, pero no ha servido de mucho. O sea, no iba a servir de mucho, me refiero. Eh, el bot está bastante puxeados, no puedo hacer nada. El medio, el medio tiene un gag fácil, para un jungla que sepa jugar. Entonces para mí no. Pero aún así, vamos a ver si puedo conseguir algo. No. 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 Pues oye, nos está saliendo Eh... Súper bien, o sea De verdad, súper súper bien Y ya habéis visto, no miento O sea, es mi cuenta, soy yo Eh... Habéis visto que no tengo Conocimiento, o sea, de Rengard no sé sus habilidades De verdad, o sea, sé que esta Mete un slow y cuando está en amarillo Un stun Esto que le potencia a los básicos y no sé más O algo así Tengo entendido, ¿no? El primer ataque, el primer ataque, sí, es bueno El básico, el primero Y... es que no sé más No conozco al campeón La línea de jungla ya veis Que voy como pez sin cabeza Eh... Si me ayudáis aquí, por favor Y da por esto Ya está Ahí va Lo siento porque he muerto Ellos lo han hecho muy bien Me han ayudado Hay que animar el equipo Y yo, que entiendan que es 6U Porque... Me encanta esto del salto, de verdad Bueno, me oís ahí pulsando botones Como loco Bueno, vamos a utilizar el smite ¿Dónde vamos? No lo sé Vamos a top A ver qué podemos hacer No creo que podamos hacer mucho Entre mucho y nada Vamos para allá Siento haber pillado la kill De hecho, es que no quería cogerla O sea, estaba ahí dejando Pero al parecer El red La ha matado Común narices Vamos Común narices Vamos 3-1-3 Eso ya Eso ya Eso ya mucha razón en que tendría que haber ido por el infernal no sé lo que he hecho, os lo juro con mi narices voy 4-1-4 pero que alguien me lo explique que no sé jugar esta cosa o sea, no sé jugar ni esta línea ni sé jugar esta cosa esto es acojonente que voy no lo entiendo, no lo entiendo vale, no tienen nada bueno, pues intento escapar estoy aquí por allí no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo O sea, para una que muero Van y no toman la kill Es increíble Vamos a empezar a hablar bien Con palabras menos Más Menos Más Bueno, con palabras más adecuadas Vamos Uy, tenemos ulti otra vez ¿Para cuánto está esto? Está poco, al parecer Ha pasado 80 segundos, de verdad Wow Oh, aquí hay gente Aquí han puesto un ward Pues nada No le ha servido de mucho Tiene aquí un ward Pero no le ha servido de mucho Por no decir de nada Yo voy a ir a tomar Pues mi bonito blue Que es inútil Completamente Bueno Completamente no Me da experiencia Me da vida Y El enfriamiento Tengo menos Enfriamiento Entonces tampoco es Inútil Es una manera de hablar Eh Necesitas ayuda Bueno, estoy por aquí Necesitas ayuda Vamos viendo Que alguien me explique Como voy 5, 2, 4 Seguiré repitiendo eso Toda la partida Porque es algo Que no entiendo Lo voy a aficionar En la jungla Al final, eh Vámonos a base Eh No, de hecho ¿Dónde está el regarejo? ¿Dónde está el regarejo? Y la verdad es que es culpa mía Porque me he tanqueado Una torre Entonces no Es culpa soya Que esté tranquilo Vamos a beber un trago de agua Si encuentro la botella Botella Aquí Esto estará a oscuras No ver la botella Eh Voy a avisar De que voy a bot Y a ver Si podemos hacer Los neraldo Voy a bot Pero a paso lento Eh A todo esto 5 asesinatos ¿Me falta alguien? Ah, no Ya tengo los 5 ¿En serio? Ah Todavía estoy No puedo Invisible ¿Vale? Vale Bueno Cosas que pasan Eh Lo he hecho súper mal Porque no sé cómo he utilizado La ulti De verdad Eh Nunca Nunca No, 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 no. No, 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 no. 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 Estamos en medio peligro, medio... no sé qué vamos a hacer aquí. Bueno, hemos hecho un destrozo bastante bueno. A ver, hemos tirado todo el top. O take full top, take... top full, no sé cómo sería. Bueno, hemos tomado todo el top. Eso ha estado muy bien. Es una gran, 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 gran Estar en medio peleando Vamos para allá Que no le dices Bueno, ahora llevamos 5-4-8 Ya no es el 3-1-3 Pero Pero aún así Vamos muy bien Para eso Para una línea Para un campeón Que no conozco en absoluto Una línea que no la juego Tampoco en absoluto Madre mía Me ha pillado La Caixa Ahí de rebote Ahí que mola la Caixa La Caixa a la mejor No sé yo si dando varón O más dragón Y hago tareas más por el dragón Que por el varón Va a ser más porque el dragón Me lo puedo hacer El varón no Solo me refiero Así que bueno Recibo objetivos Que me puedo hacer solo Siendo sinceros Ahora mismo Ahora mismo Si vamos como equipo Perfecto Pero Vale Vamos a utilizar la smite Vale Tira este war Tira este war Muy bien No tengo No tengo smite Pero su jungla está en top Así que tampoco Me ha habido problemas Perfecto Vamos a recuperar la vida Vamos a por el red Red suyo Que seguro que lo tienen Pues no No lo tienen Vaya Bueno No pasa nada Madre mía Con la Caixa También tiene También la maestría Así que Siguete con ella Es una buena Caixa 5, 6 Esto ya es más normal Con 83 se farm Vamos por allá Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy a quitar Toda la visión Que pueda haber Vamos a hacernos el red Vamos a quitar Toda la visión Que pueda haber Vamos a escondernos Estranos del dragón Si quieren poder Tirarnos la ulti E ir a por ellos Sin que nos vean Vale, ya tenemos El smite El smite es 680 Nos ha salido mal Le hemos conseguido Matar Caixa Por Dios Tenemos que matar A Caixa O sea Esa Caixa Esa Caixa Ya sabemos Nuestro objetivo Caixa Eliminar Caixa Caixa Va a ir Para la quiebra A ver Bueno Hemos denegado Enlazor a ellos El avión sigue teniendo Zed Muy buen trabajo Zed Ya está muerto Zed Zed es bueno Zed es bueno Voy a ir a hacer un poco De jungler Necesito farm No tengo farm O sea Tengo 87 Un poco más Y tiene más Sersu Porque yo Y eso no es porque Vaya de jungla Eso es porque He farmeado mal O sea Quiero decir No es porque Los junglas Tenga menos farm No Es porque Yo soy un mal jungla Taino 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 although Más Vers involved Tenemos Taino 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 Va a ir Vale, no llegamos hasta allí Ellos tendrían que huir Nosotros no llegamos O sea, ni en broma Es que no nos podemos pusear esto Y hacer algo de presión Vale, hay mucha gente en mid Hay solo uno Bueno, todos están en mid Pero hay uno un poquito más adelantado que el resto Vale, ahora viene a por mí Pues no me voy de aquí Ni muerto ¿He conseguido poner un ward? No, tampoco He conseguido hacer que se marchen Pero no ha servido de mucho Porque me han matado Entonces no ha servido de nada No sé cómo matar a Kaisa Os lo digo en serio Me acerco a ella Está siempre con tanques pegada detrás Bueno, ahora no está Igual ahora Vale, he conseguido el draw ¿Cómo va a Kaisa? 14 Voy 12 ¿Qué puedo decir? Me hace un insta-kill Me mata, me mata Es imposible que la haya que matar Eso de todo es mi Todo es mi Bueno, vamos a probar Pero no me gusta No me gusta la idea No me gusta porque no llego O sea, no llego a ellos O sea, Kaisa acaba de atacar Desde Desde casa De No sé Desde que has pepito El de Los palotes Y No estamos haciendo nada aquí Vale Aquí hay un guard Nada Las team fights son malísimas No, las team fights son malísimas O sea, no sé cómo jugar con este personaje No sé cómo jugar con este personaje Os lo digo en serio El team fight y todas estas cosas No, pero esto no está perdido Todo está perdido Solo que vamos a hacer las cosas a mi manera No, pero esto no está perdido 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 No, 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 esto no está perdido Vale, tenemos el smite en 700 Muy bien Hay dos muertos, ahora sí que podemos Podríamos Podríamos hacer la presión justa, tampoco podemos hacer gran cosa Bueno, muy buena, muy buena Es que me mata desde no sé 1264 con básicos Me ha tardado 3 segundos Lo justo en yo reaccionar O sea, muy mal también por mi parte, pero... ¿Quién queda con Lazor? Queda ella Queda bien Y ya está Ah, no, y me hicieron Bueno, solo hemos perdido a nosotros dos Peligro Peligro, pero vamos Con mayúsculas Y mayúsculas Mayúsculas Pero nada, vamos para allá Es que tío, esto es En serio no podéis 3 contra él, venga Por favor, vale, bien Toma, toma del dragón Por favor, toma del dragón Pasiva única, velocidad, letalidad y tal Pasiva única, letalidad Claramente no nos va a volver a dar la letalidad Pero... Creo, o sí No lo sé No estoy muy seguro del todo En cualquiera de los casos ¿Qué podría hacer yo? Bueno, de momento De momento nada Tengo que en Warplay Bueno chicos Ha sido una partida diferente La última de las 10 ranked Soy un paquete Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!